Música Viejo mate galeoto de amor Venerada reliquia ideal Soy sarcasmo de besos en flor Viejo mate galeoto de amor Tu bombilla es flor ideal Donde ni van a dejarte amor Ella sirve en delazo galante Para las dos almas que lo he sojuntado Viejo mate de plata Venerada reliquia Que has dejado en mi alma Una pena de amor Mil recuerdos del mundo Despertaste en mi alma Que yo llevo tantas horas Que otro tiempo vivió Ella no volverá Mi matecito Viejo mate de plata Venerada reliquia Que has dejado en mi alma O sea Viejo mate el orgullo es de ser Diabuelita que os cree un primor Porque guarda secretos sin fin De caricias y versos de amor Tu bombilla es flor ideal Donde ni van a dejarte amor Donde ni van a dejarte amor Ella sirve en delazo galante Para las dos almas que lo he sojuntado Mi viejo mate de plata Venerada reliquia Y has dejado en mi alma Una pena de amor Mil recuerdos dormidos Despertaste en mi alma Que hoy evocan las horas Que otro tiempo vivió Ella no volverá Ella no volverá Mi matecito Viejo mate de plata Venerada reliquia Y has dejado en mi alma Un 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 Gracias por ver el video.